3 de mayo Cuando tu actitud es positiva, eres capaz de penetrar en la profundidad más allá de lo que se ve de forma inmediata. Mira con mucha claridad cuáles son tus necesidades y admite sin la menor duda que esas necesidades van a ser satisfechas de un modo maravilloso. Y da gracias, porque así está sucediendo. Nunca dejes de dar gracias. La ley de la gratitud hacia todo es una ley espiritual fundamental. ¿Puedes en verdad mostrarte agradecida por todo? ¿Puedes ver lo bueno en cada situación? Quiero que intentes poner esta ley en práctica cada vez más, especialmente cuando te enfrentes a una situación especialmente difícil. Afróntala de un modo ecuánime y directo. A continuación mira en su interior, por debajo, por encima de ella y a su alrededor. Cuando hayas acabado, verás que tu actitud entera ante tal situación ha cambiado por completo. Lo que a primera vista pareció un desastre, ahora ha pasado a ser una oportunidad. Estarás decidida a tener éxito sacando lo mejor de ella. Estarás decidida a tener éxito sacando lo mejor de ella.